Tras perder una de las llantas de su camioneta, un conductor perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra dos árboles, de los cuales uno de ellos lo derribó. Ayer por la tarde, en la avenida Venoceno Carranza, a la altura de la calle Washington, en el centro de Monterrey, el accidente se registró cerca de las 13.20 horas y la persona que manejaba la camioneta resultó únicamente con un susto. Juan Enrique Vega de León, de 40 años, con domicilio en la colonia Portales de Cuenalá, en Apodaca, es el conductor de la camioneta. Enrique Vega de León, de 40 años, con domicilio en el centro de Monterrey,